¡Vamos, vamos! ¡Tengo que llegar a tiempo! ¡Ponemos rumbo a CO-COLA! He llegado a CO-COLA Y mañana... ...salir hacia... ...Robanieva Hoy es 22 de diciembre Ya he dejado CO-COLA atrás Voy a montar en Huskies Creo que es la forma más rápida para llegar a Robanieva Desde aquí CO-COLA Así que voy a aprender Cómo se monta en Huskies Cómo se monta el trineo Me van a enseñar los perros Y salgo en dirección Robanieva Pues ya nos han explicado cómo usar el trineo Os lo voy a enseñar Esta palanca Es para frenar Hay que ir así Y cogido Y aquí va tu acompañante Y los perros van ahí Así que ahora vamos a recoger Voy a recoger a los perros ¡Madre! Primero voy a ir sentado Esto es impresionante Es una granja De 200 Huskies Pero no son Huskies siberianos Porque esos no corren Son mezclas De Huskies de Alaska Con otro tipo de perros Para que corran más Porque los Huskies siberianos No corren Y esta gente Y esta gente los usa Para hacer travesías De kilómetros y kilómetros Por todo el círculo polar ártico ¡Mira! Parece que esto ya va a empezar Están los perros muy nerviosos No sé si es normal Perrito, perrito Perrito Vamos a empezar Ahí nos vamos Pongo rumbo Arroba Niemi Go, 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 go ¡Cacas aquí! ¡Ahhh! Uno está haciendo pis ¡Ay, se está viviendo! ¡Adelante! ¡Go, go, go! He dejado a los Huskies Ahí aparcados Estamos tomando un descanso Para que beban Para que coman Y después continuar el camino Y me comentan Que van a pasar muy cerca Del Zoo Ranua Yo les he dicho Que si no nos desviamos mucho Pues que a mí me gustaría conocer Este Zoo ¿El Zoo está para allá? Así que vamos a conocer El Zoo Ranua ¡Vamos a ir al río! Os he dejado a los Huskies Ahí detrás En una granja Y ya estoy llegando Al Zoo Ranua Es el Zoo más Septentrional del mundo Eso quiere decir Que es el que está Más al norte del mundo ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este es el Zoo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! Esto, ¿qué hay que hacer con esto? Bueno, pues vamos a ver el Zoo ¿Lo ves? ¡Qué chulada! Y la atracción del Zoo Y la atracción del Zoo Bueno, que no es un Zoo Me han dado un mapa Que tengo aquí Y es como una senda Son como tres kilómetros Y tú ven los bichos que quieras Vamos, que quieras o que puedas Entonces esto es tener ojo a visor Y ver el bicho La atracción La atracción principal son Dos osos polares Que son los únicos osos polares Que hay en Escandinavia Y están aquí en este Zoo Pues vamos a verlos A ver si los veo El mayor enemigo de los bichos Aquí en Laponia No son los depredadores Sino es la nieve Por eso muchos de ellos Se migran A la India Y los que se quedan Engordan Toman mucha grasa en su piel Y cambian su color A un blanco Por eso una de las atracciones Más chulas de este Zoo Son los búhos blancos Son las Los bichos estos que hay en la mancha Las perdices blancas A ver si A ver si tenemos último Y vemos alguno Ahí está el búho blanco ¿Qué os decía? Cucú Cucú Es la lechuza de Harry Potter Ah está ahí Mira me han ayudado a encontrarlo Claro esto es Medio Zoo Medio Safari Porque claro Está esto así Con un letrerito Que dice Hay un búho De dos kilos blanco Y ponte tú aquí a buscar Un búho blanco De doscientos kilos Un búho blanco De doscientos kilos Pero yo me sigo quedando Con los huskies Que chulada el viaje Y ahora seguiremos Mira todos los carteles Tienen esto Bueno porque hay tanta nieve Que no se ve nada Mira como está el cable Hay muchos turistas Estoy teniendo mucha suerte Porque hacer esto solo Esto es un lago Esto toca sayagua Que bonito Bueno hay una cosa que yo No entiendo ¿Quién se compra aquí Un helado? ¿Me lo quieres explicar? ¿Pero quién se compra aquí Un helado? En la ponia Hace frío Pero yo Me río Sí, sí Te vas a reír ¿Verdad? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Gracias por ver el video.